¿Qué tal mi gente? Bueno, de este tema todavía no había hablado, el tema de Rodolfo, el hijo de Rodolfo Sancho que, bueno, ha matado, ha asesinado a una persona, la ha desmembrado, es decir, una serie de circunstancias bastante, bueno, para llegar hasta ese punto, no sé, a mí no me sirve que si me, a mí, a mí personalmente creo que me he sentido un reed, no sé, se creería que le iba a hacer algo a la otra persona, pero en fin, no sé, hasta el punto de, vale, yo por defensa propia, porque creo que me va a hacer algo, puedo llegar a entender, de yo hacerle algo a otra persona, porque creo que me va a hacer algo a mí, ¿de acuerdo? Pero, no sé, todo como si fuera una película de terror, desmembrarlo, guardarlo, tirarlo en bolsas de basura, hasta ese punto es que hay que valer, yo para eso, por ejemplo, pues no valdría nunca, ¿no? Y ya te digo que tiene que ser un cara a cara, como para que también, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver, porque claro, se está hablando del hijo de Rodolfo Sancho y de Rodolfo Sancho, la actuación, la reacción de Rodolfo Sancho, el padre de esta persona que acaba de asesinar a otra. Ahora, ¿qué hace un padre o un buen padre en tal caso? Pues bueno, tú, independientemente de que tu hijo, y mira que lo he dicho en el último dos años un montón de veces, aunque haga lo peor del mundo, aunque haga lo peor del mundo, un padre, una madre, lo lógico es que vayan a ver a su hijo, ¿qué ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿ha podido tener una educación buena, mala? No tengo ni idea, porque no conocemos al hijo de Rodolfo Sancho. A Rodolfo Sancho, evidentemente, y a su padre, pues lo conocíamos y lo conocemos, a Rodolfo Sancho en concreto, porque es un gran actor y eso no se lo va a quitar nadie. No sabemos qué le ha pasado por la cabeza a ese hijo para llegar hasta ese punto, porque la información que tenemos es que, bueno, ya ha declarado, ya ha confirmado que ha sido él, y vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, pero lo que sí os digo es la diferenciación, el símil que se está haciendo ahora mismo entre Rocío Carrasco y Rodolfo Sancho, que habiendo hecho lo peor del mundo, mañana va a acudir a ver a su hijo a Tailandia, mientras que Rocío Carrasco, sin ser tan grave, entendemos por lo que ponía la sentencia del menor, sin ser tan grave, aunque bueno, ella decía una paliza, que tal que cual. Vale, de acuerdo, Rocío Flore te ha dado una paliza. Pues le ha hecho la cura a sus hijos, a los dos, tanto a la que tuvo el problema, como al otro que no ha tenido en teoría problemas, aunque bueno, que a lo mejor algún día cuenta algo, pero mientras sí, mientras no, las redes ya están ardiendo por este tema. Las redes condenan a Rocío Carrasco por Rodolfo Sancho, una buena madre, un buen padre, no abandona nunca a sus hijos. Yo en esto estoy de acuerdo, yo no sé la educación que le ha dado, no sé lo que se le ha pasado por la cabeza, no sé si estaba... que no lo voy a atenuar para nada, ¿eh? O sea, este tipo, las condenas que le quieran poner al hijo de Rodolfo Sancho, quiero dejar claro, que me parece estupenda. O sea, la más larga del mundo, pues porque al final, independientemente de que la otra persona lo tuviera como rehén, como él bien dice, o como, digamos, asustado, como si le fuera a hacer algo, o si le hubiera obligado a hacer algo, de verdad, no tiene sentido, no tiene sentido alguno, ¿vale? Le ha quitado la vida a otra persona y para eso están las autoridades, para actuar, no para que actuemos nosotros en primera persona. Bueno, en medio de todo el revuelo, por el caso de Daniel Sancho, en Tailandia, algunos tuiteros aprovechan la oportunidad para echarle en cara a Carrasco el abandono de sus hijos. Si creían que en un caso tan serio como el hijo de Rodolfo Sancho le quitaría el foco a la hija de Rocío Jurado, pues estaban equivocados. Algunos tuiteros han aprovechado la oportunidad para echarle en cara a Carrasco la nula reacción que mantiene con sus dos hijos, ya no solo la nula reacción, sino lo que sucedió el otro día. Es decir que, en primera instancia, pues se encuentra con sus hijos, sus hijos le llaman mamá, la información que tenemos, ¿no? Tanto David Flores como Rocío Flores le dicen mamá, y ella pues no atienda razones, tira para adelante, digamos que pasa de largo, ¿no? Digamos que pasa de largo, sin atender al menos el saludo de sus hijos. Ya no digo ni que te abraces, ni que no te abraces, ni que... Pero un mínimo de cordialidad con tus hijos. Y, bueno, puedo entender que con Rocío Flores le has hecho lo cruzado por vida, él es así. De acuerdo, pero... ¿y David también? O sea, es que estoy flipando. Los medios de comunicación se han llenado de titulares del presunto homicidio de un colombiano a mano de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho. El actor no dudó en coger un vuelo para ir a apoyar a su hijo, que se encuentra detenido en Tailandia y que ya ha confesado el terrible crimen. Rodolfo Sancho es el claro ejemplo de que el amor de unos padres por sus hijos es el más grande que pueda asistir, pues a pesar de lo malos que los hijos pueden llegar a ser una buena madre, un buen padre, no los abandona nunca porque difícilmente puedan dejar de quererlo. Yo incluso iría más allá, ¿no? Yo incluso iría más allá. Es decir, si mi hijo algún día hiciera algo súper macabro, mi hija, algo súper macabro, yo sé... es que tengo que apoyarlo, pero no por nada, porque yo sería el primero que diría ¿qué habré hecho yo mal para que haya llegado a esa situación? ¿En qué momento se me ha descarrilado? Entonces, no lo puedes dejar. Es que no puedes, ¿vale? Insisto, que le caiga la pena capital, la cadena perpetua, lo que Tailandia digan. Que dicen que por lo visto al final serían 8 o 10 años y lo podrían extraditar. Es decir, que no sería realmente una pena capital ni sería una cadena perpetua porque si al final echa 8 o 10 años en Tailandia y al final vuelve a España, ya sabemos que en España, una vez que convalidan que haya echado 8 o 10 años, más que en España esté otros 5, 6, 7, con muchos 8, va a estar en la calle, ¿vale? Bueno, esto que os he leído lo escribió una tuitera desatando diversas respuestas que en su mayoría coincidían con esta opinión. Carrasco ha sido muy criticada en los últimos días por la actitud que tuvo con sus dos hijos cuando coincidió con ellos en la sala judicial y su empeño en negarse a pagarle la pensión a David Flores. Sí, al final es que es por todo. O sea, no solamente es por no pagarle la pensión, que es evidente, eso ya lo sabemos desde hace tiempo, sino que también ella, pues bueno, siempre decía que le habían robado a los niños, que le habían quitado a los niños, que tenía que recuperarlo. Pero bueno, tanto en el propio documental, la hija, pidiéndole a gritos que, oye, tuvieran alguna conversación, que yo y el hermano queremos verte, que tal que cual, nos hizo caso omiso. Y ya luego, en el segundo documental, porque en el primero ponía la excusa de la psicóloga, que no, que todavía no estoy ahí preparada psicológicamente para algo tan duro, tan fuerte, después de tantos años. Bueno, vemos que sale habitualmente, que tiene una vida muy buena, económicamente también muy buena, es decir, que podía haberlo pagado antes, pero bueno, ella sale, se divierte, a ver, uno puede estar mal y salir, sí, tanto, bueno, ya no está tan mal, evidentemente. Y ya luego, en el segundo documental, lo que más me impactó fue, no, no, que me siento súper fuerte, me siento súper fuerte. Si te sientes súper fuerte, y con más fuerza que nunca, incluso, llego a decir, en la presentación del segundo documental, bueno, ¿por qué ahí no aprovechaste ya para recuperar a tus hijos, o si te lo han quitado, no? Ahí podías haberlo recuperado, pero bueno, demostrado está en un deluxe, en el que estuvo Olga, Antonio y David, que lo que más deseaban ambas personas, tanto Antonio y David como Olga, era que tuvieran relación con su madre, Rocío y David. Que tuvieran relación. O sea, no les iba a quitar a ellos el hecho de que estuviera con su madre de vez en cuando, les iba a quitar a ellos menos cariño. Ellos iban a seguir actuando igual. Olga iba a seguir ejerciendo de madre, y Antonio y David iba a seguir ejerciendo de lo que es, su padre. El que se ha encargado toda su vida de ellos. En fin, mi gente, al final aquí tenéis un montón de capturas y comentarios, como es el que os he leído antes. Y bueno, os podéis imaginar, la red al final hacen comparaciones. Algunas más justas, otras menos justas. A mí me ha parecido que la comparación tiene sentido. Rodolfo Sancho, habiendo hecho a su hijo lo peor del mundo, mañana va a ver a su hijo. Y insisto, que con respecto a lo que ha hecho, que cumpla la pena capital, la perpetua, porque lo que ha hecho para mí no hay justificación. Le has quitado la vida a una persona, y de una forma terrible. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!